No quisiéramos dejar pasar esta ocasión sin por lo menos agregar alguna palabra que nos permita conocer un poco más a un hombre realmente interesante y adelantado en algunos lutros para su época. Nació el 13 de marzo de 1910 en Florida y falleció en Montevideo el 20 de abril de 1995. Se casó en 1938 con Clorinda Palermo, mujer culta y sensible, que formó a sus hijos en el amor al arte, al estudio y al conocimiento. Son ellos Huásito Nelgardo, profesor de Biología, Silvia Puentes de Ollenar, que la saludamos especialmente que está en la barra, médica y escritora, Ana Cristina Puentes de Marquídez, licenciada en Salud Pública. Mucho hay que decir de 85 años dedicados en plenitud a la comunidad y al departamento de Tacuarembó, que lo recibió desde muy joven. Fue un triunfador en lo social y en lo comercial. Hombre de ideas claras, integró el Partido Nacional, ocupando distintos cargos como ser convencional, edil, miembro de la Convención Departamental del Partido Nacional Independiente y presidente del Consejo Departamental. En todo ello puso de relieve su gran personalidad, su inteligencia y su hombría de bien. Fue un hombre de diálogo, de espíritu amplio y conciliador. Sabía transar menos en cuestiones de principio. Tuvo novedosas e importantes iniciativas, como ser un puente flotante en San Gregorio de Polanco, la implantación de usina de pautilizadora de leche, la plantación de árboles de yerba mate, la cría de ovejas productores de leche y el cultivo de peces en nuestros lagos. Tenía muy clara la importancia de la caminería, participando en el movimiento projecución de la Ruta 526 y trabajó con gran dedicación con la caminería rural, contribuyendo mucho en la producción departamental, sobre todo en la arrocera, como lo hizo en la zona de Pueblo del Barro y Rincón de los Matos, que generó un gran avance para esos productores. En el ámbito de la actividad privada, fundó con su hermano la firma Washington y Fabio Puente Chiesa. En la fase agropecuaria estuvo al frente de la cabaña el Inca, de las razas Holando y Jersey, logrando premios a nivel nacional, dando lugar incluso a la exportación de reproductores lecheros a Perú, Paraguay y Brasil. El fundador de Frigorífico Tocuarembó, don Fernando Seco Aparicio, decía, Washington entra en la historia como uno de los gobernantes departamentales más brillantes, vivió 30 años adelantados, conocía el país, sus problemas y soluciones, lamentablemente no fue escuchado. Fue también un esposo y padre ejemplar, un gran señor pleno de paz y ternura. Por otra parte, en una nota en el Semanario ABTV, don Juan Carlos Paisal en el año de su crecimiento, escribía, personalmente lo recordaremos porque fuimos su amigo, en las buenas y en las malas, triunfador o vencido. Cada vez que le estrechábamos la mano, lo hacíamos con la devoción de estar saludando a un amigo que con calidez nos decía, aquí estoy, sin armas, siempre dispuesto a que me juzguen con la dureza de los que combaten, porque yo lo haré, yo lo sabré contestarles con mis ideas y mi verdad. Quisiéramos para finalizar esta breve palabra, dar lectura a un poema escrito por su hija, Silvia. Le pido disculpas por la lectura, que no es mi fuerte la... Me diste, padre, un corazón abierto, un puñado de soles trasegados, una lluvia de paz en las raíces y este aroma de nardos deslumbrados. Me enseñaste a amar en ver a Dios en cada una de las ciudades que andamos, que la provincia azul es dar la mano y compartir el pan que me ha tocado. Me mostraste que el odio malherido tiñe en sangre y dolor a nuestro hermano y solo en el amor vive el amigo que hace el perdón surco sembrado. He sentido tu voz, padre. En el patio vi a mis hijos buscando tus orillas y encendí los secretos resplandores que vendieron la luz, que bebieron la luz en tus gravillas. Silvia Puentes de Ollenar. Es todo y agradezco especialmente a la Cámara el que vote en él.